A mi madre idolatrada que en tus senos arrollaste mi tierna juventud Ahora de la mañana, reina madre soberana, para mi solo eres tu Es por eso que te adoro, como el más rico tesoro, con loco frenesí Y no hay amor verdadero, ni más puro ni sincero, como el que te tengo a ti Vengo aquí mi madrecita, a rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño sin condición Es por eso que te adoro, como el más rico tesoro, con loco frenesí Y no hay amor verdadero, ni más puro ni sincero, como el que te tengo a ti Vengo aquí mi madrecita, a rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño sin condición ¡Gracias!